El objetivo es putear a los de dentro, no a los de fuera, chicos. Tira, Juan, tira, tira. Madre de Dios. Veamos ahí, chicos, va. Va, va, chicos. Va, un toque bien ahí, va, chicos, va. Bravo, va, Jose, va. El objetivo es que putear a los del medio, no que putear a los de fuera. Ahí, 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 ahí. Ahí. Dale un toque ahí. Bien. Está bien, está bien, Jose, está bien. No, eh, dale. Va, 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 va. Va, va, que no se haga ni un caño aquí. Madre mía. Madre de Dios. Sale, sale, Gabriel, sale. Es que salí los tres. Vamos, vamos, va, chicos, va. Por todos los lados. Vamos, vamos. Mueve, 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 va, mueve. Está bien, está bien. Bien. Tira, Jose, tira. Madre mía. El Jose, Jose solo chuta a gol. Jose chuta a gol. No hace pases, a gol. Él tira a gol. Madre mía. Vamos, va. Saca, 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 saca. Vaya tres ahí las que habéis liado. Saca bien, saca bien, chicos. Los míos. Vaya tres. Vaya tres.